A ver, te agradezco a ti, agradezco a todos los que nos asisten en este momento. Primero pido un poco, perdón, porque yo viví mucho tiempo en Uruguay, pero, o sea, hace mucho, soy abogado, vivo en Brasil hace mucho tiempo, y como tengo el hábito de leer mucho en portugués, o sea, pero viví en Uruguay, puede ser que mi español se me quede un poquito corto, pero pido la comprensión de todos, ¿está bien? Está perfectamente comprendido. Bueno, yo nací en el exilio, mi abuelo fue derrocado por un golpe militar en el 64, mi padre fue de Uruguay, mi abuelo exilaba en Uruguay, mi padre conoció a mi madre en Uruguay, y bueno, en eso se pasaron, claro, 12 años, mi abuelo fue el único presidente brasileño a morir en el exilio, y en el 73, eso fue de 64 a 73, que se quedaban en Uruguay, subsecuentemente otras dictaduras militares sucedieron en América Latina, en Uruguay, y mi abuelo tenía una relación muy fraternal con Perón, pero eso desde antes, desde antes, cuando Getulio Vargas, incluso era presidente brasileño, envió a mi abuelo en algunas ocasiones, mi abuelo fue ministro de trabajo, y lo envió en algunas situaciones para conversar con Perón. Bueno, Perón invitó a nuestra familia para que vengan a vivir en Argentina, porque la represión era muy fuerte, ya en el momento, en el 73, eso era el 73, mi abuelo falleció en el 76, vino, entonces vino para Argentina, y luego después, en el 75, cuando ocurre de nuevo el golpe en Argentina, esa es la fecha, 75, 76, 76, justamente en un momento donde la represión era muy fuerte, en Argentina incluso, mi abuelo se quedaba en Buenos Aires, en el Hotel Liberty, fue en ese momento donde secuestraron, a título de ejemplo, y mataron a Selmar Miguelini, a Gutiérrez Ruiz, parlamentares uruguayos, mi abuelo era uno de los perseguidos, y bueno, resulta que en el 6 de diciembre de 1976, falleció en la ciudad de Mercedes, y hasta hoy en circunstancias muy sospechosas, nosotros acá junto con Jair Krish, que es una referencia en el área de los derechos humanos, en Brasil, en el mundo, el movimiento de derechos humanos es el movimiento más antiguo, ¿verdad? En Brasil, en Brasil, el primer movimiento de derechos humanos, una historia larga trayectoria en la lucha, o sea, dentro de los crímenes de la dictadura militar, en el cual se incluye Jango, Jango era el perseguido principal, el número uno de la dictadura, entonces todo esto tiene un impacto, tiene una demostración grande, pero no solo, yo siempre que puedo lo digo, no es solamente un atítulo de, en Brasil se dice una palabra, saudosismo, pero de, no hay esa traducción para el español, pero es mucho más un ejemplo para el futuro, ¿verdad? Por todo lo que políticamente representaba Jango, por las reformas estructurales e institucionales, que en verdad fue la mayor causa de su derrocada. Bueno, todo esto hay un inquérito civil público que tramita en el Ministerio Público Federal de Brasil, donde se investigó las causas sospechosas de la muerte, hasta hoy hay una sospecha que podría haber sido asesinada, uno más dentro de toda esta temática de la represión de la Operación Condor, ¿verdad? Y en el 2014 se hizo una exhumación en Brasil, con toda la movilización del gobierno de la época, ¿verdad? Se llegó en verdad a un atestado, un laudo inconclusivo, o inconcluso, inconclusivo, por todo el tiempo de corrido, pero eso no quiere decir a rigor que no se apuntó una solución específica. O sea, y en verdad hay varias formas de matar a una persona, ¿verdad? O sea, propositalmente, a través de un asesinato, o de forma lenta, lo dejás en el exilio a un presidente de Brasil que ama a su país, doce años sin poder volver, es una forma lenta de matar a alguien y es una forma cruel, ¿verdad? Bueno, eso es más o menos a título así, muy, muy... Brevemente. Brevemente. Mucha, mucha historia, muchas dudas inconclusas. Qué bueno que hoy, estando en democracia, se pueda hablar, ¿no? Se pueda hablar. Al menos. Al menos. Al menos. Exactamente. Yo creo que uno necesita, la verdad, vos como nieto, ¿qué buscas en realidad? Mira, yo soy un abogado en Brasil, soy un dirigente político partidario, soy el primer suplente de senador hasta el 2022. A mí todo esto me pasa una causa debido. O sea, yo lo que veo, que la gran mayoría de las personas, y no va a ningún demérito en esto, pero no se proponen a tener una causa debido, ¿verdad? Y esto me justifica la vida. O sea, puedo transmitir un mensaje político, humanitario, ¿no? En un momento donde la gente, donde las personas no están interesadas en eso. Hay una... Yo seguidamente digo un pensamiento, se lo dije a Jair, y es algo que me pauta bastante en mi vida, así que más o menos así, en tierra de fugitivo, los que vienen en la dirección contraria parecen estar huyendo, sería eso. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con eso? Que nos da la sensación que hacemos lo que hay que hacer. Eso es básicamente. Bien. Y Jair, una serie de conferencias que se van a realizar en la jornada de hoy. Me decía que usted integra una asociación por la memoria, la verdad y la justicia. ¿Es así? No. Es una actividad. Se llama Movimiento Justicia y Derechos Humanos de Brasil. De Brasil. Somos la más antigua organización de derechos humanos de Brasil. Sí. Hace tiempo. Bien, y estando en contacto con la asociación por la memoria de acá de Paso de los Libres y de Mercedes también te he contendido. También vamos a Mercedes, porque ahí que murió el presidente João Goulart, en su instancia, en la municipalidad de Mercedes. Y por esto que estamos acá también. Y buscando hacer un intercambio también. Porque tenemos cosas en común. El tema es la memoria, verdad y justicia. Ustedes de Argentina avanzaron mucho en el tema justicia. En Brasil absolutamente nada. Nada. No hay ningún represor que recibió la más mínima condena. No hay. Vean que es más distinta la cosa. Entonces también venimos acá para aprender con ustedes. Porque tenemos que avanzar. 55 años después. Tenemos que avanzar. El primero de marzo fue en la talicia. 100 años. El primero de marzo 100 años de presidente João Goulart. Se celebra incluso este año una serie de homenajes, de actividades en Brasil. Incluso acá también es una posibilidad. Porque es efectivamente muy derecha la relación entre João Goulart y Argentina. Entonces nosotros tenemos mucho respeto, mucho reconocimiento, muchos amigos en Argentina. Y como dijo Jair, venimos a aprender con toda la temática de la memoria, la verdad y justicia. Y bueno, de esta forma, si posible, poder también darles algún indicativo de una política básicamente con una característica muy fuerte. Y ahí no quiero entrar en las circunstancias de la época, nada. Pero de humanidad, ¿verdad? Jango evitó dos guerras civiles en Brasil. Entonces sirve de ejemplo, ¿verdad? Que para estos tiempos, y hablo ahí en una proyección del mundo. Nosotros hoy en Brasil tenemos un gobierno que representa la antítesis de todo esto que representaba João Goulart. Democráticamente, puesto, pero no es el camino que nos representa. Y bueno, por todo esto, venimos acá a Argentina. Para que la gente conozca también, ¿no? Es importante conocer. Y los lugares donde van a estar, bueno, ahora a las 11 minutos va a ser el lanzamiento en el municipio, en el salón de actos del municipio. Pero también por la tarde, bueno, tienen varias conferencias. Que es muy importante porque los lugares donde van a estar, justamente hay adolescentes, hay jóvenes, hay también adultos, que se están preparando para intervenir en todo esto que hoy lo hablábamos. La verdad, la justicia. Y conocer la historia. Conocer la historia. Para no repetirlo. Y esto es importante. Y yo creo, así como unas premicias ahora, en este momento, voy a contar algunas cosas sobre las relaciones de João Goulart con Argentina. Fecha, 1950. ¿Qué le parece? Había así un vínculo muy grande personal de João Goulart con Perón. Por ejemplo, 1950, hay elecciones en Brasil. Y Getúlio Vargas, este ídolo político de Brasil, un gran estadista, lleva a la campaña electoral. Y Getúlio Vargas indica a João Goulart para hacer su enlace con Perón. Entonces, hoy voy incluso a revelar una nota que Perón manda a Vargas. Diciendo que sí, que sería ótimo. Esto acá no se conoce, en Brasil poco se conoce. Este vínculo de João Goulart con Perón. Perón lo quería mucho. Le llamaba afectuosamente de Yanguito. Porque João Goulart en Brasil lo conoce como Ollango, el apodo, Ollango. Entonces, Perón lo llamaba Yanguito. Mira qué afectuosidad. Entonces, voy a revelar algunas cosas de esta relación. Ahora, Jair, yo le pregunto. ¿Por qué no se conoce? ¿Por qué no conviene que se conozca? ¿O porque simplemente uno no le pone ese interés? A argentinos, hablo también de los ciudadanos brasileños. ¿Por qué no se conoce? Porque la historia, que hay por todos los lados del mundo, ¿no? ¿Quién la escribe? Los vencedores. Y estos no quieren saber, por ejemplo, de esta amistad, de esta proximidad. Con una figura importantísima para Argentina como Perón. Y una figura importantísima para Brasil como João Goulart. Entonces, ¿no? Los vencedores, esta gente terrible, quiere borrar de la historia hechos importantes. Por esto que no se conocen. Y yo me dedico mucho, yo soy investigador. Me dedico mucho a buscar documentos, ¿no? Aquí están los documentos. Y yo digo, en contradocumentos no hay argumento. A no ser que me digas que es falso el documento. Si no, ahí está. Y se tiene que respetar como historia. Por esto que quiero, en esta jornada, acá, referir algunos hechos, algunos vínculos. Además, también cosas que desde aquí partieron para intentar involucrar a João Goulart en situaciones muy, muy, muy equivocadas. Mira que cosa, ¿no? Porque, ¿sabe qué? João Goulart fue vicepresidente de Juscelino Kubitschek. Mira que interesante, ¿no? Y las elecciones, se votaban en aquel entonces, tú votabas para presidente y votabas para vicepresidente. João Goulart sacó más votos que Juscelino Kubitschek. 507 mil y pico de votos más que eso. Mira que... Pero antes de ascender al puesto de presidente, aparece una carta Brandi. Atribuida a un diputado argentino, Antonio Brandi. Y en esta carta, entonces, prometía enviar armas para Brasil. ¿No? Para el movimiento sindical brasileño. Para tomar el poder. Sediciosos. Y esto repercutió mucho en Brasil. Y antes de ascender, los militares no querían que Juscelino y João Goulart salieran. Y luego se desmiente, que era todo, todo falso. Acá no se sabe, en Brasil se sabe poquísimo. Voy a tratar de esto también. Qué bueno, qué interesante. Para la comunidad, ¿no? Que quiera conocer, porque no todos conocemos esta historia. Christopher, ¿qué dice la familia de esto? ¿Apoya esta búsqueda, promover este conocimiento? Ahora, estas jornadas que se van a realizar acá, que van a durar prácticamente todo el día, porque 20 horas está previsto en el Instituto de Formación Docente. ¿Qué dice la familia de esto? Acompaña también. Nosotros tenemos, mi padre es presidente de un instituto llamado Instituto João Goulart en Brasil, que justamente fomenta, apoya todo este tipo de acciones, digamos así, adentro de las universidades, o sea, básicamente adentro de la temática de historia, justamente para que las personas puedan tener más contacto con todo esto, ¿verdad? Yo tengo 42 años y también la historia me es muy, muy próxima, por lo tanto siempre pensamos que es algo productivo, ¿verdad? Y siempre hay algo más pulsador, ¿no? Claro, ¿verdad? Y bueno, así que hoy tenemos algunos compromisos acá en la ciudad. Algunos puntos específicos donde van a estar. Exactamente. Pero esto sigue. Esto y se van a trasladar también a Mercedes. A Mercedes. Es el año entero. Pero estar acá en Argentina es algo muy gratificante para nosotros. ¿Vivías en Uruguay? Viví muchos años, viví 8 años en Uruguay y vivo en Brasil desde el 94. Viví en Montevideo, viví en Maldonado, o sea, muy directamente ligado justamente a la historia. Mi padre conoció a mi madre en Uruguay, en el exilio, esas cosas. Y bueno, es un poco de mi historia. Un poco, brevemente, porque a veces los tiempos son cortos, ¿no? También 11 horas ustedes ya, imagino que tienen que estar en el municipio. Jair, no les voy a quitar mucho el tiempo, pero usted como conocedor de esta gran historia, investigador, porque creo que siempre están en la búsqueda de la verdad. Para buscar la verdad es eterna. ¿Qué quiere decirle a la gente para que justamente se acerque? Porque imagino que son conferencias donde uno también, aquel que esté realmente interesado, pueda acercarse a escucharlos, ¿sí? Porque van a tratarse temas muy interesantes. ¿Qué le quiere decir a la gente, Jair? Yo quiero decir que venga, vamos a conversar. Como en el principio le dije, tenemos también que aprender con ustedes. Pero además del caso de Juan Dular, que para nosotros es importante, porque es un caso emblemático, fue el presidente de la nación, ¿no? Y lo echaran de la presidencia, ¿por qué? Porque se proponía hacer, como decía Cristóbal, cambios estructurales, que aún en los días de hoy sigue pendientes. Mira qué cosa, ¿no? 55 años después, sigue pendientes en Brasil. Pero también quiero aprovechar la oportunidad para contar algunos casos que ocurrieran acá. Casos de la represión, ¿no? De cómo el aparato represivo brasilero y argentino, durante la dictadura, trabajaron con una sintonía fina, muy, muy especial. Entonces, casos que ocurrieran acá, quiero referir también. Pero estamos muy centrados en el tema de Juan Dular. Yo digo así, la muerte de nuestro siempre presidente Juan Dular es una muerte altamente sospechosa. Y nosotros como brasileros tenemos el deber de investigar exhaustivamente hasta llegar a una sólida conclusión, que todavía no la tenemos. Bien. En nuestras páginas pueden encontrar incluso también un breve relato, una breve historia, una partecita, ¿no? Porque es imposible en una plataforma virtual poder volcar todo lo sucedido, todo lo que ustedes puedan venir a contarnos hoy. Pero hay una breve historia como para adentrarnos al tema, ¿no? Pero 18 horas en la Universidad de la Cuenca del Plata van a estar con los alumnos, donde también aquellos que quieran pueden acercarse, vamos a estar nosotros también acompañando. 20 horas en el Instituto de Formación Docente. Es una conferencia y ustedes van a estar allí dispuestos a contestar preguntas también. Especialmente a contestar preguntas, ¿no? Bien. Perfecto. Y ya después, bueno, no sé cuándo tienen previsto ir a Mercedes, por ejemplo. ¿Qué mañana? Mañana ya van a estar a Mercedes. Sí. Atención también a la gente de Mercedes, ¿por qué? Se va a inaugurar una placa, ¿verdad? Sí, sí, en la ruta, frente a la instancia de donde murió nuestro presidente. Eso va a estar ahí. Acá murió el presidente institucional de Brasil, ¿no? Ahí con la fecha. Y bien. Importantísimo. No te imagino que es importante para nosotros. Ver que acá, en territorio argentino, se presta un homenaje a memoria de este gran brasileño. Y qué bueno también que la Asociación, por la Memoria, la Verdad y la Justicia, la Dirección de Derechos Humanos de Paso de los Libres también, estén a disposición de estas acciones. Que realmente lo necesitamos para conocer realmente la historia, que muchas veces no se conoce o no se quiere contar. Es importante. No se quiere contar. No se quiere contar. Yo creo que no se quiere contar. Para conocer el estado de la investigación y profundizar en los hechos, se contará con la presencia, mencionados de especialistas, creo que hacen mención también a su persona, que van a recorrer tres ciudades correntinas, teniendo como punto destacado la señalización por la Memoria, la Verdad y Justicia, en estancia donde vivió sus últimos momentos. Yo a burlar. Se va a contar, se va a relatar la historia. Oiga, Christopher, algo que le quieras contar también a la gente e invitar a los ciudadanos libreños para que puedan acompañarlos. Claro, en verdad, que vengan, que podamos conversar, que podamos aprender, que podamos... Incluso en Argentina hay también un trámite judicial que apura también, porque como John Goulart murió en Argentina, entonces también de alguna forma eso también está... Directamente relacionado, la investigación se da también en Argentina. Somos parte. Claro. Entonces... Empezó acá en Paso del Río, en la Justicia Federal. Empezó acá y después fue llevada a Buenos Aires, donde se encuentra. Es una investigación penal de la Justicia Federal de Argentina.